Hola, ¿qué tal cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido este empate a cero entre el Barça y el Rayo. Lógicamente, para el Rayo un resultado magnífico, para el Barça una tremenda decepción empezar la liga con un empate a cero sin marcar después de la gran pretemporada que había hecho el Barça, porque es así, después de que han jugado prácticamente todos los fichajes, salvo Koundé, que no ha sido inscrito todavía. Esta es una imagen de Rafinha como el emblema del partido, de la decepción, de la desesperación del Barça, porque el Barça es verdad que ha tenido ocasiones para ganar, es cierto, sobre todo en el tramo final, pero también es cierto que Ter Stegen se puede decir que ha sido el mejor del Barça, con dos intervenciones prácticamente mano a mano que han salvado dos ocasiones del Rayo. Un Rayo valiente por momentos, también ha sabido encerrarse atrás, ha tapado un espacio, ha hecho un gran partido CIS, por ejemplo, el centrocampista del Rayo, y el Barça que no ha podido ganarle al Rayo. Y yo creo que el empate, sinceramente, me parece un resultado justo para lo que ha sido el partido, aunque es verdad que el tramo final del Barça ha sido bueno y ha tenido algún detalle positivo, pero más negativos que positivos, evidentemente, el equipo del Barça. Vamos a analizarlo en profundidad. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá. A ver, extrañamente malo el partido de este hombre, de Pedri. De hecho, de los peores partidos que recuerdo a Pedri. Ha estado también muy mal Jordi Alba y también ha estado muy mal Gaby. Y ahora quiero analizar un poquito el tema de los interiores del Barça, porque creo que necesitan un poco más de trabajo en la salida de balón los dos interiores del Barça. Aquí tenemos a Álvaro con Araujo, que ha sido lateral. Vamos a analizar los onces, como siempre hacemos, amigos de Mundo Maldini. Primero vamos a analizar los onces y luego ya nos metemos un poquito en harina de lo que ha sido esta decepción del Barça, este empate. Ter Stegen en la portería con Araujo, Christensen, Eric García y Jordi Alba. Ya os venía yo contando que no me extraña para nada que vaya a poner a Araujo de lateral derecho y cuando esté Kunde a Kunde de lateral derecho. Busquets, Pedri y Gaby, bastante mal los tres, pero bueno, Busquets ha terminado siendo expulsado, pero Pedri y Gaby, bastante mal los dos. Empezó con Demele por la izquierda, Rafinha por la derecha, luego le fue permutando en la posición y luego hizo varios cambios que quiero también analizar después. Y el Rayo salió con algunos momentos de presión bastante alta al equipo de Iraola, que es un pedazo de entrenador, la verdad. Dimitrescu en la portería con Bayou, Leyen, Catena y Fran García. Unai López y Cis, doble pivote, con Issy, Trejo, Álvaro García y Camello en punta. Ha tenido una ocasión muy cara de Camello. Y un Rayo que ha hecho un buen partido, desde luego. Ha sabido defender, ha tenido momentos en los que ha sido superado por el Barça, lógicamente, pero al final, entre Dimitrescu y alguna pelota que sacó Catena bajo los palos, el gol se negó al Barça, pero yo insisto que también el Rayo ha tenido ocasiones para marcar. Con lo cual, de verdad, para mí, sinceramente, el empate es justo. El empate es justo, aunque ha habido más fases de dominio del Barça. Mañana, por la mañana, a ver si puedo hacer un vídeo metiendo el partido en el laboratorio, porque va a merecer mucho la pena. Porque creo que hemos visto extrañamente inactivos a Gaby, a Pedri, y ha habido bastantes cosas que comentar de este partido, y seguramente Xavi tiene que sacar muchas conclusiones. Lógicamente, el empate es una gran decepción, pero bueno, es la primera jornada de Liga, no es para ningún drama, evidentemente. Para el Barça, para el Rayo, sí va a ser un balón importante de anímico, pero para el Barça no hay ningún drama. Lo que sí que es verdad es que ha vuelto a demostrar alguna carencia que, sinceramente, no esperaba. También es verdad que, por momentos, ha sido también por errores individuales. Dembélé no ha tenido su día, Rafinha no ha tenido su día. He comentado el partido en Cope, yo no he estado de acuerdo con algunos compañeros que decían que había hecho el mejor. A mí no me ha convencido Rafinha. Para mí el mejor del partido ha sido Ter Stegen. Rafinha empezó en la izquierda, se fue intercambiando la posición bastantes veces. Yo quiero comentar el tema de los interiores. A ver, el Barça... Y luego voy al campito, aquí tenemos a Araujo, que ha sido lateral derecho, y que, por cierto, no ha defendido bien. Ha habido un par de jugadas. Hay una muy clara de Álvaro por la izquierda que se le va con mucha facilidad a Araujo. ¿Es una solución en lateral derecho? Sí. Cuando enfrentes a un extremo o a un jugador peligroso que va a encarar, yo creo que, defensivamente, en esa banda derecha, ahí, lógicamente, que tiene sus carencias Araujo. Eso es evidente y es así. Pero me parece que Koundé, cuando esté, creo que Koundé tiene más papelitas para jugar de lateral derecho en el Barça que el propio Araujo. Pero bueno, quería comentar este detalle muy rápido también, amigos de Mundo Maldini. Al final Busquets estaba muy solo porque el Barça tiene una tendencia, los dos, como Xavi insiste tanto en que los interiores lleguen y lleguen desde segunda línea, en la salida de balón realmente Busquets estaba muy solo. Y es verdad que Christensen y Eric García, y por eso juegan los dos, porque tienen buena salida de balón, pero no han estado especialmente buenos en eso. Con lo cual Busquets ha estado bastante superado en muchos momentos y la presión del Rayo, que era bastante buena, ha sido capaz de desactivar la salida del Barça en muchos momentos. Fue cambiando de banda Rafinha y Dembélé. Rafinha jugó más minutos en la izquierda porque confía mucho en Dembélé en la derecha con la capacidad de desborde que tiene. Y luego ya cuando se fue Ansu Fati por Rafinha, y se fueron los dos, bueno, se fue Araujo para que, no, perdón, se fue Christensen, si no recuerdo mal, para que Sergi Roberto pasara a jugar de lateral derecho y Araujo de central. Esta fue una buena decisión, aunque no ha participado mucho Sergi Roberto. Y luego ya el tema de Frenkie de Jong, que ha estado muy bien. Luego también se fue Gabi para que entrara Kessier. El equipo ha sido, el equipo ha terminado así. Ha terminado con De Jong, que por cierto ha estado bastante bien cuando ha entrado. Ha terminado con Kessier, De Jong y Pedri. Kessier en la derecha, De Jong en la izquierda y Pedri. Me ha gustado bastante el partido de De Jong en la segunda parte. El Barça ha seguido muy atascado. Yo insisto, bueno, voy a hablar de Lewandowski. Ha tenido una ocasión que define de maravilla, pero está fuera de juego. Yo creo que se puede esperar bastante más, y hay que esperar mucho más de Lewandowski, porque es verdad que era un partido en el que muchas veces el rival le quitaba espacios, pero al Bayern le ha pasado muchas veces. Y Lewandowski es un jugador que se mueve de maravilla. Y hoy le ha costado mucho entrar en juego a Lewandowski. Me gusta mucho Ansu Fati. Cuando ha entrado Ansu Fati le ha dado una sensación de peligro al Barça que no tenía con Rafinha en la izquierda. Me parece más jugador Ansu Fati que Rafinha. Y si confían Dembélé en la derecha, como creo que va a confiar Xavi, la sensación es que Rafinha, que hoy no ha estado mal, insisto, no ha estado mal, es el que más puede sufrir. Busquets empezó bien, sin fallar ni un solo pase. Fue a menos, fue a menos, y al final acabó siendo expulsado. Y ya podía haber visto a la segunda María bastante antes porque la primera se la perdonaron a Busquets. Hay que decirlo así. El Barça tiró, mañana lo vemos exactamente, pero aproximadamente 25-26 tiros. Es decir, que es un equipo que sí ha finalizado por momentos las jugadas, pero tampoco ha necesitado Dimitres que hacer un partido fabuloso para sacar este empate a cero, que es lo que venía a buscar el rayo y que es lo que finalmente ha conseguido el rayo. Bueno, ya digo, yo sigo pensando que el Barça, con los fichajes que ha hecho y con lo que tiene, está en buen camino. Hoy ha sido, desde luego, un tropiezo importante, muy importante. Horrible, por cierto, el partido de Jordi Alba. Aquí tenemos a Rafinha. Horroroso el partido de Jordi Alba, hasta el punto de que yo pensaba, sinceramente, que podía entrar Valde por Jordi Alba y quitar a Jordi Alba, porque es que no ha dado una. Ha defendido mal y prácticamente no ha atacado, con lo cual el partido de Jordi Alba ha sido verdaderamente pésimo, amigos de Mundo Maldini, y necesita un buen Jordi Alba el Barça, o incorporar a Marcos Alonso inmediatamente. Esta es una ocasión que ha tenido la que para Terestey en Álvaro, que se marcha muy fácil de Araujo en el primer tiempo. Y en la segunda parte hay una cosa que quiero comentar. El rayo ha perdido mucho tiempo, por supuesto, ha visto a María Dimitres que, pero ha habido como nueve, casi diez minutos de descuento, y justo en el descuento es cuando el Barça menos peligro ha creado. Ha empezado a meter delanteros, ha metido también a Aubameyang, ha quitado a Jordi Alba, ha jugado con todo lo que tenía, ha tenido un par de ocasiones, en su parte ha sido el mejor en el tramo final, ha iniciado una jugada que finalmente remata a Aubameyang, que saca a Catena bajo los palos. El Barça ha tenido ocasiones para ganar, pero en el tramo final, en los últimos diez minutos, cuando se esperaba un aluvión final del Barça, la expulsión de Busquets ha frenado completamente al equipo, y la sensación es que incluso el rayo acaba atacando las últimas jugadas. Es así. El rayo ha merecido, insisto, para mí el punto que se lleva del Camp Nou. No es un empate dramático, lógicamente en la primera jornada de liga sería absurdo decirlo, son dos puntos que ya para el Barça no volverán, y dos puntos que gana el rayo con las que probablemente no contaba. Demuestra ir ahora el pedazo de entrenador que es, y el Barça en ocasiones clarísimas ha generado menos que la que debería ante un equipo como el Rayo. En fin, yo he dicho en la transmisión final de la Copa, gatillazo, decepción, lo podéis llamar como queráis, pero lógicamente el Barça, después de una gran pretemporada, hoy se ha pegado una costalada importante. Próximo partido es en San Sebastián, partido muy difícil, sin Busquets, en Anoeta, y va a tener que cambiar bastante el Barça para generar peligro. También es verdad que la Real va a proponer seguramente más que el rayo hoy, aunque el rayo, insisto, por lo menos ha sido bastante valiente. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Mañana quiero hacer un vídeo del recital del Manchester City. A ver si me da tiempo, porque no lo he podido ver todavía, el del City si lo he podido ver. Quiero hacer algo del Milan, que he comentado el partido en Movistar, y quiero ver también la derrota del Manchester United. Y luego comentaré el partido del Bayern ante el Wolfsburgo en Movistar, y por supuesto tendré vídeo del Almería Real Madrid. Porque no paramos aquí en Mundo Maldini. Y quiero meter el partido en el laboratorio para varios detalles de este empate a cero del Barça con el Rayo. Un abrazo, chao, chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.